Para el comienzo del encuentro, McCarthy y Aguerre en el salto inicial, pelota arriba, cachetea Aguerre. La primera ofensiva será para el local, que ya traslada con Ruibó. Y gana, Liga de las Américas, Jimmy integrante de aquel plantel. Recupera Platense y a volar con Eric Flor, 4 por 3, buena la descarga. Tico, hacia el fondo de la cortina, retirada del lanzamiento por parte de Tico, ahora sí, toda red. Recordemos en simultáneo, en la sede de corriente de este hermoso torneo de Interligas, jugándose. No veremos después que, si continúa o no. En marcha el segundo cuarto del partido, Barrales con muchísimo suspenso. El triple a distancia para Santiago. Meifat indica a los jueces, lucha bien arriba y lo captura, rebote racio. Tico, pasa apertura para Mufat, con su revancha. Todo red, la bomba a distancia para Spineiros. Largo el lanzamiento, recupera Corbalán, tiene números Platense con Yanguas. Paso cero incluido, terrible. La volcada de Pedro Yanguas. Para que ahora Platense lo gane por 4. Bueno, fantástico, no podía ser mejor él. Buscando su primera victoria, en su primera participación, el Calamar. Jimmy, para impedir eso. Bomba de Pinediro. Y Ocos Barrales. Pero Pinediro sigue jugando, no le importa nada. Aguerre y encima castiga de esta manera. Un clásico, ¿no? Cuando la tuvo en las manos y sin oposición. 6 para lanzar. Facundo y el balón. Descarga con Flor. La respuesta inmediata por parte de Enic. Llegó toda la efectividad al partido. Cae por 3 el local a la carrera Ruibó. Toda red. La bomba a distancia para Spineiros. Iguales en 73. A falta de un minuto 10 por jugar. Bote de Yanguas y a correr ahora. Lo va a ganar Platense. O tenemos tiempo extra. Vázquez. Últimos 15 segundos del partido. Vázquez. Quiere el cierre en sus manos. El hijo pródigo con la vuelta perfecta para el calamar. Vázquez. 5 para lanzar. Cerca del Camina. Vázquez para ganarlo. El hijo pródigo. Y la vuelta a las canchas con la camiseta de Platense. Doble de Vázquez. Y arriba por 2 el calamar con un segundo y medio por jugar. Sí.